bueno hoy día nos toca otra nueva aventura hoy día nos toca ir al pueblo de ayaví parte sierra parte alta altura y bueno vamos a empezar el recorrido desde el distrito de los molinos ya que por el distrito de los molinos pasando la bocatoma es el camino donde se dirige y bueno llegamos a salir un poco tarde por unos inconvenientes que tuvimos llegando a los molinos y aparte en la bocatoma que aquí lo vamos a mostrar ah yo pensé que había policía Tu dulce sonrisa Pide mi amor en calma para olvidar Fue maravilloso Un tanto hermoso Lamentable nuestro amor Solo tan normal ¡Cojaditas! Sé muy bien que no me besarás jamás Mis labios no probarán de tu amor Aunque te lo haré un ratito nada más Eso no sucede a la cariño mío ¡Mételo talco! Sé muy bien que no me besarás jamás Mis labios no probarán de tu amor Aunque te lo haré un ratito nada más Eso no sucede a la cariño mío ¡Toda la chica! Así tomaré hasta perder la razón Porque si tomaré a la razón no me gustaré jamás Hasta que me alesta, me emborracharé ¡Gocer, baila! Así tomaré hasta perder la razón Porque si tomaré a la razón no me gustaré jamás Hasta que me alesta, me emborracharé Bueno, no pudimos grabar el mismo camino Por el tema de la oscuridad Por el tema de que ya era tarde No pudimos grabar mucho el recorrido Pero igualmente acá le estamos trayendo Tanto el recorrido, el camino De donde hemos tenido que partir Y llegamos a Ayaví Uno de los puntos más donde teníamos que llegar aquí Hemos llegado Estamos en Ayaví Y llegamos a Ayaví El lugar estuvo tranquilo al momento de la llegada Ya no había muchas personas ahí en el momento Y lo que sí estaba fuerte era el frío Ya que llegamos un poco tarde Y lo que era llegar y buscar dónde quedamos a dormir Y bueno, pues la altura con el frío Está un poco obligada a que nosotros nos quedemos en algo caliente Bueno, porque en verdad el frío es muy fuerte en estos lugares altos Cuando llegamos a Ayaví Como estamos viendo Lo primero que hemos hecho es Bueno, caminar por la plaza Y bueno, ir a la iglesia Y dar las gracias que hemos llegado con bien Ya que el camino y el tiempo es un poco peligroso Ya estamos en la plaza de Ayaví Ahorita Bueno, hemos llegado en estas fechas Ya que no se pueden realizar ninguna fiesta patronal Por la prohibición Pero Ahí está la iglesia de Ayaví Estamos en el pueblo de Ayaví En la plaza de Armas de Ayaví Y en verdad el frío Está muy, un poco alto Y veo, bueno, no se ve nada Ninguna persona No hay nada en sí Todo está Cerrado Por estos tiempos Y por la enfermedad que hemos tenido que Enfrentar Esperemos que ahorita Bueno, encontrar algo donde descansar Porque hemos llegado para poder descansar acá Y vamos a ver dónde nos quedamos Ya que tampoco no No hemos visto a ninguna persona Pero Vamos a buscar un lugar donde descansar Si no, caballero Tenemos que acampar Nada más por acá Y ahorita nos estamos dirigiendo Para Bueno, aprender Unas velitas Y ya Y bueno Vamos a ver dónde Vamos a podernos quedar Esta es la parte de la iglesia La iglesia está cerrada Ya, pero Bueno Vamos a entrar Para dejarnos velitas Y bueno Seguimos acá por las calles de Ayaví Bueno Por ahorita no tenemos ningún Una persona que está caminando Pero Ahorita vamos a buscar Como les comento Vamos a buscar Dónde quedarnos a dormir Ya que Ahorita En este lugar No hay mucha Gente Y todo está cerrado Y bueno Pues nos vamos a ver Qué más podemos encontrar Si Encontramos primero Dónde quedarnos a dormir Y mañana Poder Al menos salir un rato Para poder grabar Algunas cosas más Estamos ahorita A una altura Casi de 4.000-5.000 metros Sobre el nivel del mal Y bueno Vamos a ver Hasta dónde Podemos llegar Este Bueno En verdad La parte Parte de Sierra del Perú En verdad Hay lugares bien bonitos Por conocer Por el tema De sus costumbres Y por el tema Que tampoco No se ha podido hacer Ahorita Por el tema De lo que estamos pasando En el mundo Pero bueno Al menos Venimos a conocer ¿Tú ya fuiste? Salud Salud Alan Baldeón Mi esposa Señora Isabel Pérez Y hijos Con la llave Del mecúrio Gozando Los cansnabares Mentirosos ¡Vamos, señora Inocenta, Pérez Surco, con su herida Yomira Amabel! ¡Estos son nuestros carnavales! ¡Cambinitos! ¡Cambinitos! ¡Vamos, señor Lidio Caño Guaya, carnavaleando en Cuyahuasca! ¡Guay, carnaval! ¡Vamos, pero los corillas! ¡Lluvia, lluvia! Tu sonrisa feliz, tu dulce sonrisa Miro y mi corazón no puedo olvidar ¡Homoros brillantes! Un tanto hermoso, lamentable de este amor que no terminó ¡Cállizando! ¡Eso es tu sonrisa feliz! Tiene mucho calor, ya creo Ahorita no No estoy saliendo A ver, dame, no es mi coquita Bueno, después de haber dormido No tanto, porque en verdad no pudimos tanto dormir Levantamos temprano y tuvimos que tomar un buen desayuno cargado En verdad café, para que pase este problema del frío, en verdad Bueno, luego de que hemos tomado un buen desayuno Porque en verdad, en la madrugada hacía bastante frío y no se pudo dormir bien Después de eso, del desayuno, hemos tenido que ir a la posta sinceramente Porque nos chocó un poco, en la madrugada y amaneciendo nos chocó un poco Y después de eso, nos fuimos a recorrer algunas calles Casi por todos los lados hemos ido Y también cuando llegamos, lo primero que cuando tú viajas a un lugar que por primera vez conoces Lo primero que tienes que hacer es visitar las calles O sea, las calles es el lugar donde estás llegando, donde vas a conocer En verdad para ver sinceramente Y ver lo que hay, pues ver lo que tiene, sus calles Bueno, seguimos acá en el día 2, llegando a Ayaví Estamos ahorita caminando en el paisaje Donde estamos acá ahorita parados y se ve en verdad un hermoso paisaje Más allá está el cementerio Todo esto pertenece a Ayaví En verdad el paisaje es bien bonito Pero ahorita está empezando a hacer un calor insoportable Pero es mejor porque de noche es un frío tremendo Bueno, el tema del soroche fue algo ligero En la mañana despertamos con un malestar casi todos Y bueno, estamos más tranquilos ya Entonces ahorita estamos viendo todo el paisaje Y vamos a volver a ir a una laguna Para ver qué más podemos encontrar acá Bueno, también recorrimos algunos lugares Como van a visualizar algunas casas En verdad lo que más me llamó también la atención Era el sol Que estaba resplandeciente Había un sol tan fuerte Que en verdad reflejaba mucho en el momento que tú caminabas Y bueno, fuimos caminando para ver qué más Conociendo en pocas palabras las calles Y poder qué más podemos encontrar Pues no, qué lugares hay Al menos para ir caminando y conociendo En verdad es lo bueno Porque es lo que te interesa cuando tú viajas Conocer más cosas, lugares Bueno, y otro de los puntos que ahorita estamos conociendo Es que hay, bueno, una loza Y ahorita nos estamos dirigiendo a una cancha Un poco más grande Creo que es como un estadio Que en verdad Está formada en lo que es La parte sierra de acá de Ayavid Y bueno Como pueden ver Ahí hay una cancha Es grande en verdad Es un estadio en sí Pero a la vez se está viendo que Muchos lugares La quebrada En verdad es un paisaje emocionante Con este sonrido radiante Elisabeth Contreras Serra Denos tu bendición Rosa, Rosa Creaciones Cati De Félix Gutiérrez Rojas Y familia Por San Luis de Corea ¡Vamos a Lima! Ahí abajo también podemos ver como un coliseo Algo así En verdad Esto El paisaje En verdad es un entorno maravilloso Sus áreas verdes Estamos a más de 4.000 metros Sobre el nivel del mar Ahora vamos a Volver ahí a otro lugar Vamos a seguir conociendo Algunos lugares más acá en Ayavid Y bueno Pues a ver qué más Nos podemos encontrar Bueno Ahora lo que nos toca visitar Es subir Hacia arriba Pero antes de eso Vamos a Estar acá De los cerros Cerro ¿Cómo llegar a un pueblo Bueno Es algo No tan satisfactorio De que Nosotros llegar desde tan lejos A visitar un pueblo Y bueno Encontrar algo así Pues no No sería lo correcto De no saber respetar A un santuario Claro O sea La cosa es que Si tú vas a llegar a un lugar Tienes que cuidar el ambiente Donde tú vas Y eso es algo que En verdad Casi todos no lo hacemos Pero deberíamos practicarlo Ahí vamos a estar subiendo Donde podemos ver el pueblo de Ayavid La iglesia Se trata de subir por acá Hay otra canica Hay varias canicas Que están acá Si pueden visualizar Ahí hay una canica Ahí hay otra Con mucho cariño Para mi madrecita Rosa Pérez Huamán Por Santo Domingo de Capillas De su hija Milagrito Hasta vino Con mucho aprecio Para tuña rusa Guaranca Mantarí De parte de sus hijos Puntadores De la banda Comendú Santelín Donde podemos seguir viendo Es donde el niño Descansaba O el niño descansaba Que es una silla Como una silla Es en esa piedra Cuentan los mitos O leyenda De que el niño Solamente habitaba Por estos lugares Y lo que lo podían ver Eran niños Que venían a jugar Por esta zona ¿Por qué? Porque supuestamente El niño los traía A este lugar A este lugar Para poder jugar Y donde le mostramos Que están las canicas Se ponían a jugar Ya que este niño Era de aquí Y la leyenda También dice Que las madres De los niños Los venían a buscar De pueblos cercanos Que están cerca de acá Ya vi A este lugar Y también dicen Que cuando los niños Jugaban con el niño Que estaba acá Llevan a altas horas De la noche Preocupadas A donde estaban Y bueno Pues no No se encontraban Pero los niños Siempre decían Que allá vio A un niño Y una parte Es que allá vi Viene el nombre De que vieron A un niño Sin tener Su nombre claro Luego de aquí Podemos ver Donde descansaba La piedra Que tiene forma De una cama Vamos a ver Que más podemos Encontrar acá Un canto Un solo sentimiento Una sola fuerza Walter Huerta Sojera y esposa Eddie Meneses Con la quebrada De Ocruzmpo Capilla Sur Así los amo Toda la vida Y seguimos aquí Caminando Bueno Va una bajada Como un caminito Que hay acá Sí Al parecer Es un camino Que va abajo Y bueno Es como Un pasaje Otro lugar Donde hemos llegado Es aquí Bueno Es un lugar Que es casi Que no tiene Muchos conocimientos Está descubierto Y lugares Que son desconocidos Estamos viniendo A entrar Miren Y ahorita vamos a Vamos a entrar A ver Que podemos encontrar Parece que ha sido Una casa Antiguamente Una civilización O algo así Pero vamos a ver A qué podemos ingresar Bueno Como podemos observar Tiene una estructura De puras Piedras Tiene como una modificación Hecha como casa Esto se estima No sé muy poco De estos lugares Pero en verdad Es impresionante Todo lo que En verdad Hay en la parte De acá De la sierra Y se ve Que hay varios lugares Así como Que vemos acá Allá También podemos ver Otro Que también Tiene una especie De marco De casa Ya Un cercado A ver Si lo vamos A ir por allá Tiene una estructura Como si fuera Un lugar Cercado Pero a la vez Tiene una forma De una casa O sea Como si Anteriormente Ya Han Vivido aquí Bueno Antiguamente Una de las cosas Que en verdad Estamos conociendo Son lugares Son lugares Que antiguamente Han existido Pero de que El Perú O los lugares Acercados No tienen Mucho conocimiento De estos Que existen En sí O sea Es como Algo como Si fuera Un Casa De piedras Es bien Grande En verdad Ahora Vamos a Ver unos Flamencos Que también Hemos encontrado Por acá Cerca Una laguna Por esta parte Ahorita Nos vamos A dirigir Ahí Como podemos Observar Estamos Llegando Ya A Una laguna Sé que En los tiempos De dubio A veces Se suele Llenar Más Y ahorita También Hemos encontrado Agua Pero no Exageradamente Como otras A veces Dicen que Por el tiempo De lluvia Esto suele Llenarse Y la laguna Aumenta Aumenta En lugar De Agua Y se expande A lo A lo Lejos Bueno Se puede Enfocar De que Hay unos Flamengos Si pueden Apreciarlos Ya Esta parte Está Constituida De mucha Agua De que Por los Tiempos De lluvia Se suele Llenar Ahí están Las marcas Ya Y bueno Por estas Temporadas Todavía No No Tenemos Mucha Lluvia Pero Suele Llenarse Bien Para que Pueda Establecer Todos Los Lugares Por acá En verdad Son unos Flamencos Hermosos Todo es Un lugar Hermoso El paisaje Sin ningún Ruido Es Hermoso Estar Aquí Y con Este Paisaje Tan Bonito Vamos A Poner Fin A Nuestro Video Del Viaje Que Hemos Realizado Acá Allavi Ya Y También Se puede Mostrar Otros Pueblos El camino Y bueno Como siempre Les digo Apoyen al canal Si les gustó El video Suscríbanse Denle su like Compártanlo Y esperemos Que algún De los Suscriptores Pueda Hacer algún Comentario Igual Seguiremos Subiendo Más videos De los lugares Que vamos a Ir visitando Y bueno Hasta pronto Hasta pronto